Muy buenos días, soy el profesor Alejandro Lara del Departamento de Arquitectura de esta casa de estudio y oficio como ministro de FE para el desarrollo de este examen de título. En la ciudad de Concepción, a 26 días del mes de marzo del año 2021, expone públicamente el estudiante de la carrera de arquitectura, señor Mario David Altamillado Estraba, quien presentará el proyecto titulado Centro Cultural en Penco, cuya profesora guía es la arquitecta Claudia K. Con este proyecto, el estudiante opta al título de arquitecto que otorga la Facultad de Arquitectura, Humanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Para acceder a esta instancia, Mario Altamillado ha cumplido con todas las disposiciones reglamentarias que se establecen, es decir, completó el plan de estudio, cumplió con el cuerpo de reglamentos, las normas complementarias de la carrera de arquitectura, como lo es el título cuarto que versa sobre los proyectos de título. Presentación de la comisión evaluadora. El presente examen será calificado por los arquitectos y profesores de la carrera de arquitectura, profesora Claudia García Lima, profesor Miguel Rocco, profesor Ricardo Hurtz. El cometido de esta comisión es evaluar si el proyecto presentado por el estudiante ha alcanzado la suficiencia y desarrollo adecuado como proyecto de arquitectura, que permita avalar las capacidades y autonomía como arquitecto del estudiante en el examen. Duración de la defensa, aproximadamente 45 minutos. El estudiante, en este proceso, el estudiante podrá utilizar todas las herramientas que tenga a su mano para poder responder las consultas que efectuará la comisión. Cada miembro de la comisión, en el mismo orden que fueron presentados, y luego de haber revisado el proyecto de manera online y la presentación grabada emitida por el estudiante, ejecutará las observaciones y preguntas a tingentes. El estudiante deberá responder cada una de estas interrogantes y el ministro de Feira entregando a cada miembro de la comisión el orden para poder ejecutar esta pregunta. Si existiera el tiempo adicional, podremos realizar una segunda ronda de preguntas. Finalizando el proceso de consulta y observaciones, se invitará al estudiante y al asistente a abandonar la plataforma para que la comisión pueda evaluar el examen de actitud. Solo el profesor Guía y el ministro de Fe acompañan a la comisión en el acto de la evaluación. Establecida la evaluación cuantitativa y cuantitativa, se invitará al estudiante a hacer ingreso a la sala donde se le informará de las observaciones, valoración y calificación obtenidas. Tiendo las 9 horas con 36 minutos, damos inicio al examen de Mario Altamirano. Mario, tú tienes la palabra. Buenos días, profesores de la comisión y todos los que están ahí conectados, luchando. El proyecto de título que desarrollé junto a la profesora Claudia Castro fue un centro cultural para la ciudad de Penco. Como ya, al menos la introducción, o todo el tema de todo este análisis de Penco, de la ciudad misma, ya fue como entregado a los profesores, yo me dedicaré solamente a hablar de algunos puntos en los que quiero profundizar. Bueno, a modo de resumen, bien rápidamente, el lugar que yo escojo para el centro cultural es la ciudad de Penco. Yo vivo en Penco, entonces, hace unos años atrás me tocó poder participar de esta participación ciudadana para poder plantear, en este caso, qué le falta a la ciudad, ya a modo de equipamiento, sociales, cultural, etc. Y ahí, en esta participación ciudadana, junto con el nacimiento de esta oficina de la cultura en la municipalidad, se plantea, claro, la necesidad de un centro cultural para Penco que no lo tiene. Uno de los diagnósticos que aparece en estos diálogos participativos es la creación de espacios de infraestructura cultural y la falta de difusión, la comunicación y la circulación cultural. También aparece un catastro de todas las organizaciones culturales de la ciudad. Entonces, como problemática, yo defino esta falta de infraestructura que pueda permitir el encuentro, la producción y difusión cultural en la comuna. Para el programa base, ya, con el cual yo parto el proyecto, tomo como referencia la guía de consulta elaborada en el 2010, para centros culturales de ciudades con 50.000 habitantes, o de menos de 50.000 habitantes. Penco está en esa categoría, ya. Aquí una imagen de la costanera. El emplazamiento. El emplazamiento que yo escojo en este caso, bueno, tiene varias potencialidades y tiene varias dificultades y problemas, ya. Es un terreno que está aledaño a la antigua estación de trenes, que ahora fue habilitada como un centro de vía del adulto mayor. Este espacio que hace años atrás, ya no hace muchos, era un espacio donde se botaba basura, era un sitio heriazo, sin ninguna función, muy peligroso. En estos últimos años se le dio también un uso, en el espacio mismo hay una plaza, ya, y hay un skatepark, ya, que yo pretendo obviamente reubicar para poder ahí emplazar el centro cultural. Aquí hay imágenes de la estación. Esta es la normativa del lugar. Se permite un centro cultural, ya, de acuerdo al plan regulador vigente. Y las condicionantes, obviamente, yo voy cumpliendo también con cada una de las normativas. Este es el programa que yo planteo. Después explicaré por qué también planteo estacionamientos subterráneos o semisubterráneos. Yo llego a una resolución de metros cuadrados de 2.600 metros cuadrados aproximadamente, con dos niveles más el nivel semisubterráneo, ya. La propuesta urbana, ya, es una de las cosas que quería profundizar. El terreno es alargado, ya, por su emplazamiento aledaño a la estación, ya. Por un lado, confluye la calle Chacabuco por la otra calle Membriar. Y está aproximadamente a tres cuadras de la plaza, del centro urbano, ya. Ahí está la antigua estación que la marco y indico el norte también y el mar para poder como comentarle el tema de la idea, ya. Yo lo primero que genero es una integración. Una integración unificando, en este caso, a nivel de pavimento, una gran plataforma, ya. Integrar el espacio de la antigua estación, que ahora está habilitada como un centro de adultos de día, de adultos de día. Como primera estrategia, ya, esta integración espacial y urbana. También hay una idea de generar este centro cultural con vistas hacia el mar, ya. Como yo escojo el borde de Epenco, el mar, yo reconozco el mar también como este configurante de este borde de la ciudad. Y mi centro cultural, la idea es que todos los espacios, a diferencia del auditorio, puedan mirar también el mar, ya. Sobre todo los talleres, ya. En realidad, esa es la idea. De que los talleres puedan tener esta vista completa sin ningún obstáculo hacia el mar. Y luego, entonces, esta plataforma, ya, generó este piso artificial, este suelo artificial, para ahí, plazar en el centro cultural, y a la vez, soterrar todo lo que son estacionamientos, ya. De acuerdo al plan regulador, no se me exige estacionamiento, pero yo lo planteo como un plus, ya. Entendiendo que ahí está todo este proyecto de costanera, y ya viene la otra etapa también de la costanera, y hay un déficit de estacionamiento, podría ser tener una dualidad de funcionamiento, ya. Aquí también aparece la división, o la subdivisión, en teoría, del terreno, en el sentido de que yo genero estas dos grandes áreas. Una, donde está esta plaza, que se relaciona con la antigua estación, y el centro cultural, que se abre hacia las vistas. Ahí está la plaza de estación, así la denomino, está frente a la estación, aparece como configurante, como configurador, en este caso de la plaza, el auditorio, que es el gran volumen de mi proyecto, ya. De todas las distribuciones, de toda la manera de poder ubicarlo en el terreno, a mi criterio, esta es la mejor decisión, me configura la plaza, el sector que no tiene vistas, se relaciona con la antigua estación, y el centro cultural se abre hacia las vistas. Ahí está el partido general, bien esquemático, aparece un foyer como un espacio articulador, es el espacio central, me articula hacia los talleres, hacia la cafetería, hacia la sala de exposición, hacia el auditorio, administración y servicio, ya. Y exteriormente aparecen estas dos plazas en nivel, que aquí se ven en la isométrica, una plaza, en este caso, que se relaciona con la estación, como ya lo he dicho, y una plaza superior, que ya se relaciona con el centro cultural. Estas son unas imágenes, también la han visto, son aquí una imagen de la plaza, claro, de la plaza de estación, hacia el centro cultural, vistas desde la calle Membriar, una vista interior del foyer, auditorio, vistas hacia el mar, desde el foyer, desde el segundo nivel, los talleres, ya, aquí están abiertos, esta es una vista a la antigua estación, desde la plaza. Para terminar, quiero hablar de los criterios ambientales, para poder también hablar de la envolvente, sin echar en detalle, hay unas condicionantes climáticas, que en este caso, me llevan a tomar ciertas decisiones, de ubicación de recintos, ya, este es el asolamiento en verano, y el asolamiento en invierno, del terreno, en la envolvente térmica, lo primero que hago, en este caso, como planteo una estructura de hormigón, plantear un sistema que me sirva de envolvente en los muros, para poder cumplir con la resistencia, con la tramitancia térmica que se me exige, no la ordenanza, sino la norma, la norma chilena 1079, oficio 2008, que es más exigente, en el sentido térmico, ya, tanto para techumbre, como para muro, como para también la exigencia para ventanas, ya, una estrategia ambiental, sería ocupar, como yo estoy utilizando hormigón armado, utilizar esta gran masa térmica, también para poder captar, tener ganancia solar, y a la vez, tener este calentamiento pasivo en invierno, ya, en lo que respecta a la iluminación natural, hice una modelación en el programa VELUX, ya, de acuerdo a los LUX que me da la iluminancia, en dos espacios, ya, que son los espacios que están hacia el norponiente, ya, que es hacia la vista, hacia el mar, ese es el espacio del Foyer, donde tengo mucha cantidad de luz, bastante, hay la idea de controlar también este sentido con un vidrio, reflectante o un vidrio de, un low, low-E, ya, este es el taller, ya, este corte es del taller, cafetería, sala, exposición, aquí aparece también una terraza exterior, ya, que es de hacia el exterior de los talleres, tiene un sentido esta terraza también, de retraerme, porque estoy hacia la, hacia el sol del poniente, para generar también un encuentro entre los talleres, y a la vez me permita también controlar esta luz, ya, esta luz solar. Esta es una estrategia pasiva de ventilación en verano, ya, con ventilación cruzada, como tengo orientado el espacio hacia el sur poniente, los vientos predominantes en Penco, al menos, la mayoría de los meses es del sur, ya, se puede, se permite la ventilación, o sea, es posible la ventilación cruzada, ya, y al menos el proyecto está planteado, y que al menos en el sector de los talleres, sí exista la ventilación cruzada. Una estrategia para invierno sería ocupar intercambiadores de calor, ya, en el caso de que no sea posible abrir ventanas, ya, por las temperaturas interiores y exteriores. Esta estrategia del intercambiador de calor la utilizo tanto en los talleres, ya, como en el auditorio. Bueno, ahí hay una explicación del intercambiador de calor. Y, para finalizar, este sistema de butacas que utilizo en el auditorio, me permiten tener una flexibilidad espacial, en el sentido de que estas butacas retráctiles, este auditorio, se puede transformar perfectamente en un espacio que albergue una u otra actividad, bueno, contenida dentro también de lo que es, no sé, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario, por introducirnos a tu proyecto. Damos así inicio al proceso de consultas y observaciones por parte de la comisión. Comienza esta parte la profesora Claudia García Lima. Hola. Hola. Muy bien, Mario. Bueno, primero, felicitarte por llegar a esa instancia. También mencionar que bien completo la entrega de tu proyecto, tanto en términos de láminas explicativas, como también los proyectos de detalle, lo que demuestra que aquí hay una postura bien profesional con relación al desarrollo del proyecto. Yo no sé, te quiero hacer un comentario, más que una pregunta, para que puedas detallar un poquito más en términos de cómo tomaste las decisiones formales, y consiguiente las espaciales de emplazamiento del proyecto. Siendo un proyecto cultural y que está, además, tan cerca de un SIAM, según lo que tú explicaste, tú generas una plaza como una suerte de articulador entre dos equipamientos que son para la ciudadanía, para la interacción, en el caso de los SIAM, de los adultos mayores del centro de día, y el centro cultural, un elemento súper importante, como bien explicaste al principio, que sale de la participación ciudadana. Pero miro con cierta preocupación en cómo tú generas ese espacio de plaza, que puede ser un elemento urbano articulador entre esos dos equipamientos, con este auditorio, con un muro ciego para esos dos lados, que son de espacio público. Entonces, me preocupa el control de la seguridad en el espacio público, por esos muros ciegos que generas. Y también, porque eleva el edificio, si eso tiene que ver con... Voy a tratar de hacer todo de una vez, porque estoy con dificultad de hablar hoy día. Eleva el edificio, entonces desconectando el primer piso, que podría ser el articulador con el espacio público, con el auditorio. O sea, el espacio público podría haber sido una extensión del auditorio, en términos de llevar las actividades o ser una antesala. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención. El tema de que lo elevas, tú hablaste, no sé si me perdió un poco, pero hablaste también de por qué el estacionamiento está cementerrado, en lugar enfrente de mar, si has considerado el tema de resiliencia arquitectónica en frente a un evento de tsunami, por ejemplo, o como un lugar que pueda servir como ruta de escape de tipo vertical. esos elementos no lo vi, no lo pude observar en tu presentación, y siendo un equipamiento público, a mí me parece que es un tema que podría haber sido abortado. Bueno, me gustaría que profundizar un poco con relación a esos aspectos. Gracias. Sí, ok. No, gracias a usted. Voy a colocar una isométrica. Las decisiones, lo primero, las decisiones del auditorio en esa posición, cuando yo analizo el terreno, yo identifico de que un sector del terreno importante no tiene vista hacia el mar. Entonces, como condicionante, condicionante de mi terreno, de mi idea original, de mi idea inicial, en realidad de partido, es que al menos los talleres del Centro Cultural o todos los espacios que son abiertos, a diferencia del auditorio, en el sentido de las vistas, tengan este acceso a la vista. Por eso elijo también el emplazamiento de borde. De todas las combinaciones, el volumen del auditorio y de todo mi análisis, también de referentes de centros culturales, Arauco, Constitución, en Santiago, el DAM, etcétera, de todo lo análisis, y yo saco este programa, y aparece el volumen del auditorio como el gran elemento importante en esta configuración de volumetría. Entonces, si el volumen, yo hacía el enroque, o yo coloco el volumen donde están los talleres, yo quito, en este caso, de conexión visual hacia el mar, de estos espacios a los que yo quería dotarle, de esas características. Entonces, dentro de todas las combinaciones que plantee en el terreno, esta fue la que, a mi criterio, resolvía, al menos, que mis talleres se abrieran y se mostraran hacia el mar. Utilizo también el volumen del servicio y también sale para generar una plataforma, una plataforma urbana a modo de escenario. Eso sería con la configuración de la plaza. Respecto al por qué elevo el volumen, aparece también el asunto de, no como exigencia, pero sí como un plus, de poder dotar al borde de estacionamiento. Penco tiene una falencia de estacionamiento vehicular, independientemente de que yo pueda hacer probo, bicicleta o probo, lo que sea, el estacionamiento sigue necesario pensando en una ciudad turística, y pensando en todo este borde a modo de, todo este trabajo de costanera que se realizó y que se va a realizar. Entonces, plantear el estacionamiento semi-enterrado me permitía también elevar esta plaza, elevar mi centro, generar esta especie de plaza. Mientras yo busco más altura, tengo también mejor vista hacia el mar, independientemente de que hay una percepción ahí, una percepción a nivel de piso, de que yo veo el mar, por la horizontalidad del espacio. Entonces, la decisión de proyectar los estacionamientos y no se aterrarlos completamente, no hacer un subterráneo completamente, sino a media altura, y darle un cierto dinamismo a este borde. Porque desde la plaza de la estación hasta esta plaza elevada, que es como la antesala de mi centro cultural, quería generar este cierto dinamismo, este asunto de subir, generar esta rampa, todas estas escaleras que son accesibles, en este caso en todo el borde, para darle como una cierta caracterización, no sé si jerarquía, pero cierta caracterización a ese espacio, un espacio como intermedio. Y respecto al tema de la resiliencia, lo único que al menos pude plantear, porque no lo pensé a cabalidad, es la materialidad del edificio. Si me lo permite, es lo que al menos traté de dar respuesta, porque se sugiere en este caso ciertas materialidades también para el borde, entendiendo que ocurra un evento. Eso, no sé si le ha respondido a sus consultas. ¿Profesor Claudia? Se quedó muteada. Entendamos que sí respondió a las preguntas, por lo menos yo la entendía así. Efectivamente. Muchas gracias, Ricardo, por tu apoyo. Continuamos entonces con el profesor Miguel Rocco. Ok. Ya. Bueno, al igual que la profesora Claudia, primero que nada, felicitar a Mario, después de tanto tiempo, que logres aquí estar resolviendo este paso es un esfuerzo que no estaba completamente dado. Así que lo primero es felicitarte por eso, porque es un esfuerzo no menor. Y pensando en que uno a veces tiene la fuerte, o puede tener la fuerte tentación a dejarlo, pero persististe. Así que muy bien. Mira, yo tengo algunas consultas que son bien puntuales. Estuvo igual la presentación de hoy pudo complementar, y me parece que eso está muy bien, un poco los antecedentes previos. Porque hay cosas que, por lo menos, dentro de lo que presentaste hoy día, ayudan a aclarar algunos aspectos que yo tenía para preguntarte. Por ejemplo, el tema de los criterios de sostenibilidad, o explicar un poco mejor la relación del proyecto con su entorno. Por lo menos en la presentación, en las láminas que tú entregaste, no aparece muy claramente definido algunas decisiones que están tomadas. Te quería comentar que a mí me parece que el proyecto está sumamente bien desarrollado, como desarrollo técnico y gráfico, lo que habla muy bien de tu preocupación y como de oficio. Porque hay mucho, se nota que hay oficio aquí en el desarrollo de la propuesta. También está interesante el estudio de referentes que hace respecto al proyecto para poder contextualizar su dimensión, su programa. Eso me parece que está muy bien. Lo que me llamaba la atención es el hecho de que así como no visualicé, pero aparece explicado en el intermedio, cuál es la idea del proyecto. Porque la aplicación parte desde el terreno, desde ciertas consideraciones, pero como que en ninguna parte tú vas declarando cuál es la idea del proyecto. cuál es esta como motivación que hace y mueve todos estos elementos al esfuerzo de construir ese proyecto ahí. Y de repente aparece esta frase de la vista al mar o esta consideración que parece que por ahí va la idea, la vista al mar, por eso me ubico ahí, por eso el proyecto trata de como salir a buscar esas vistas, etc. Y dentro de esas definiciones, yo te quería preguntar dentro de esa idea de la vista al mar y de la relación con el entorno, ¿cuál es la definición que tú le das o cómo se resuelve el tema de la imagen del proyecto? Pensando en el centro cultural que como tú bien explicabas en tus antecedentes tiene que ver con actividades que desarrolla la comunidad, pero también tiene que ver con un tema de imagen, con un tema de contextualidad, las personas se sienten partícipes, hay ciertas características de desarrollar un proyecto en el cual todo el mundo se sienta parte de, ya sea desde el punto de vista arquitectónico como de su relación con el entorno. Entonces, a mí me gustaría que me pudieras explicar un poco con más precisión cuál es la idea de esta imagen que tiene tu proyecto para resolver todos estos elementos que tiene que tener en juego para que en el fondo sea un proyecto de centro cultural exitoso para la comuna de Penco. Penco, bueno, a lo largo de su historia, ya sea en contexto histórico, cultural, industrial, comercial, una imagen de Penco como tal, yo lo único que pude llegar a conceptualizar es esta idea de borde, ¿ya? Penco ha tenido a lo largo de su historia industrias aquí esta ubicación en particular tiene la característica de que esta es la antigua estación, es la parte de este ramal también famoso ramal Rucarriquén Penco, entonces hay una historia también ahí referida a la estación de trenes. Yo tomo, yo hago una conceptualización del borde ¿ya? y de Penco entonces yo planteo en mi edificio una postura bien dura también ¿ya? Al menos en lo que significa la transición para enmarcar esta separación de la plaza con lo que es el centro cultural ¿ya? La plaza de la estación que aparece este gran respaldo lo que decía la profesora Claudia como este gran borde, este gran muro ciego me lleva a un espacio que es superior ¿ya? esta plaza elevada que genera esta cierta permeabilidad este espacio central este foyer que es prácticamente vidriado hacia la plaza donde yo genero esta apertura es el espacio que en este caso toda la circulación todo lo que confluye tanto de la calle Membriar como Chacabuco como desde el borde me lleva jerárquicamente a ese espacio ¿ya? Ahora el centro cultural que se puede haber desarrollado también en un piso ¿ya? por la superficie del terreno yo rescato la plaza porque el espacio de la plaza es un espacio que existe ¿ya? es un espacio que yo tomo reinterpreto y en cierta manera lo adecuo ¿ya? a mi proyecto y yo genero una especie de segunda plaza arriba ¿ya? un espacio intermedio un espacio de transición y la idea de los dos pisos al menos a nivel de talleres es porque los talleres se muestran en este caso hacia la comunidad se abren hacia las vistas y la gente que está o que pasa por esta costanera pasa por el borde entiende y mira al menos dentro de todo este elemento opaco todo lo que son los elementos permeables puede encontrar o puede ver visualizar ahí la actividad que se desarrolla ¿ya? porque los talleres tienen una tienen un sistema de celosías verticales control solar pero cuando no está el tema del control solar esas celosías están abiertas entonces permiten también la interacción visual ¿ya? de la actividad esa es la bueno en realidad ese fue como mi lineamiento ya ese fue el lineamiento que yo tomé yo elijo también esta forma dura no sé si se hace en una cierta como 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 guiño en este caso a este elemento está planchada ¿cierto? de piedra bien bien petria pero sigue este carácter que a lo mejor puede o no tenerlo Penco en el sentido como formal pero yo en todo este borde en toda esta idea en toda esta historia también de Penco de terremotos de 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 desastre entre comillas esta idea como de rigidez que en cierta manera se rompe ¿ya? para mostrar la actividad era la parte de lo que yo al menos tomé como como idea y Mario y respecto de esas actividades que habían en el lugar porque tú comentabas que era una plaza que tenía ciertas se le habían asignado ciertas actividades el skate y otras otras más ¿qué pasa con esas actividades? ¿esas se trasladan se incorporan al proyecto? lo que pasa es que ahí en ese espacio en ese sitio se construye una plaza una plaza típica y se le da también el nombre de plaza del adulto mayor porque también se vincula a este edificio que se habilita para el adulto mayor y anexa a esta plaza aparece este skatepark un skatepark que ya fue trasladado ya ha sido trasladado desde la plaza central ahí aparece ahí se construye este skatepark y ese skatepark cuando se remodela la plaza se traslada y se construye ahí pasa de que frente al terreno hace uno año atrás se demuele la última construcción que estaba quedando que era un galpón de trenes ya de la estación de ferrocarril del estado se demuele y se entrega un terreno como dato por 90 años ya en todo ese borde y ahí se construye una pista de patinaje frente a mi terreno ya entonces en todo ese borde la idea es que trasladar en este caso el skatepark trasladarlo a ese borde ya yo mantengo la plaza le doy otro cierto carácter a esta plaza que estaba ahí pero el skatepark se traslada ya ya porque por ejemplo esas cosas a mí me parecen súper relevantes de dejarlas consignadas en la propuesta porque en el fondo el proyecto es parte de como un sistema es parte de se integra una red de otros espacios que van dándole un sentido público al al entorno y el proyecto claramente en esa se posiciona tratando de colaborar a integrarse a ese sistema entonces es relevante en ese sentido hacerlo notar para que en el fondo uno entienda que esto no es aislado porque de pronto está la tendencia a solo leer el proyecto sin leer lo que pasa alrededor ni las actividades que tiene alrededor más allá de las inmediatamente próximas como es el caso de ese del el centro de adulto para el adulto mayor centro de día que está ahí al frente mira mi última pregunta tiene que ver con cuestiones un poco más más técnicas yo revisaba tus láminas miraba como decía al comienzo el tema técnico se entiende bastante bien está bien desarrollado lo que no pude entender era como por ejemplo bajabas el agua de tus techos por dónde sale el agua de tus techos porque son techos escondidos sí son techos escondidos efectivamente yo voy a mostrar un voy a mostrar una línea son techos escondidos y todos son con pendientes hacia el sur o sea la pendiente baja ya con agua hacia el sur por ejemplo ahí en ese detalle ahí aparecen aquí aparecen dos encuentros de techo ya bueno aquí voy a mostrar el pante de techumbre pero acá pasa de que los volúmenes están separados por esta fan de generar claro hay una diferencia de volúmenes ahí pero este techo principal el agua azul y este techo está acá en agua bota el agua también en un techo que está acá inferior voy a mostrar la pante de techumbre yo creo que es mejor explicarlo de ahí aquí está esta bajada de agua se conecta con esta de acá y baja el agua lluvia a esta a este techo que está abajo esto cubre parte del primer piso ya y este recibe el agua lluvia y el agua lluvia cae en este caso a toda esta franja que yo dejo hacia el sur hacia el sur oriente es una franja es una franja de servicio ya de 3-4 metros ahí donde caen todas las aguas lluvias ya tanto esta este es el follier este techo del follier y todo este espacio en el segundo piso de administración este es el techo del auditorio ya el agua cae en este caso hacia el sur lo toma este techo y este es el que lo entrega en este caso al terreno y perdón y esas bajadas de aguayubias van por dentro de la estructura o fuera de la estructura no van por fuera de la estructura van por fuera ya porque cuando yo miraba tus elevaciones ahí no aparecen si no me equivoco si no no la grafiqué no no la grafiqué salen obviamente están por fuera de la estructura pero no no la grafiqué ya ya quería saber básicamente cómo se resolvió este problema no es menor porque está enfrentando el norte eso van a recibir harta agua los techos son relativamente amplios por lo tanto van a acumular harta agua y ese es un problema especialmente cuando el techo es o sea la solución está inserta dentro de la forma por todo lo que lo que significa la acumulación de esa agua y la la rapidez con la que hay que evacuar la de la cubierta ya Mario eso eran mis consultas por lo menos por esta ronda gracias gracias profesor Miguel es el turno profesor Ricardo Uds gracias profesor Lara hola Mario si pudieras poner por favor la imagen principal que muestra tu proyecto esa perspectiva que muestra creo que es la primera esa esa bueno a ver primero cuando uno mira la imagen en realidad yo podría decir de que la comunidad con la cual tú te reuniste te va a quedar muy contenta y el alcalde también sin duda es decir es un proyecto correcto desde el punto de vista profesional desde el punto de vista del oficio que tú claramente muestra el dominio que tienes ya y yo te yo reconozco aquello me parece bien planteado las proporciones de los volúmenes se ve bien el volumen es elevado no cierto que se articula a través del acceso el partido general también está bien resuelto uno ingresa no cierto tiene un gran hall no cierto y es el que distribuye a un lado y al otro desde el punto de vista profesional me parece bien resuelto el proyecto quiero partir por aquello pero eso cuando lo conversamos y tú se lo muestra a la comunidad te van a aplaudir pero ahora conversémoslo entre arquitectos mira cuando se habla de la cultura hoy no se puede hablar de la cultura tan en términos generales de hecho el ministerio se llama de las culturas en plural aunque algunos lo critican diciendo que no hay muchas culturas hay una sola pero en realidad se puede hablar de la cultura mapuche la cultura x aquella y la demás allá o la demás acá entonces la pregunta es si este es un centro cultural de penco que tiene o cuál es el rasgo característico para dotar de una cierta señales que dé tu proyecto de una determinada cultura yo conversaba con el alcalde tiempo atrás que es muy dado al tema cultural que formó como tú muy bien sabes formó un museo que no existía ¿no es cierto? allá en penco en donde la persona está muy orgullosa el alcalde de haber sido la tercera ciudad de Chile fundada allí por Valdivia después salimos arrancando y nos vinimos acá a Concepción y nos arrastramos el nombre nos llamamos penquista por aquello entonces ¿qué tiene esto de haber sido la tercera ciudad de Chile? ¿qué tiene tu proyecto de estar cerca del fuerte La Planchada otro elemento monumento nacional que habla de una cultura que habla de una historia y que en el fondo no veo que esté tan recogida en tu proyecto ¿ya? es un proyecto correcto pero que podría ser de allí podría ser de otra comuna y ya ok está frente al mar pero Chile tiene 4200 kilómetros de mar así que podría estar en alguna comuna de digamos costera y por lo tanto quiero que me convenzas que esa forma responde para Penco y no para otra comuna volviendo a lo que comentaba Penco se publicita también y eso debido también a gestiones políticas como la ciudad histórica ¿ya? se entiende también la fundación de Penco la tercera ciudad más antigua de Chile entonces a ver yo dentro de todos los alineamientos que tomé yo me posiciono en este en este emplazamiento y no en otro ¿ya? para poder solucionar también un tema urbano aquí hay una proyección de una calle que no existe que es la prolongación de calle Cochran que es toda esta calle que cruza todo este frente ¿ya? este borde en cierta manera no existe en la actualidad ¿ya? está la proyección ¿ya? de acuerdo para un regulador entonces cuando yo toco el tema histórico yo digo o yo me plantee acá yo dije yo tengo una estación ¿ya? es reconocida al menos la estación de trenes por la posición del lugar yo digo en cierta manera mi propuesta tiene que recoger y en cierta manera tiene que reconocer también esta esta edificación ¿ya? es por eso que el volumen yo lo desplazo y el volumen que a lo mejor podría partir y ocupar el espacio de plaza que yo estoy planteando no yo genero esta plaza genero este espacio exterior esa es la primera cosa el tema exterior el espacio público ¿ya? esa es como mi manera en cierta forma de reconocer también la historia ¿ya? esta estación donde yo me emplazo la antigua estación en algún momento fue hasta un centro cultural bien la siguiente si no si te escucho claro lo mío era entre una pregunta y una suerte de crítica cariñosa en todos casos estamos conversando aquí un poco entre nos aunque quizás cuanta gente no está viendo pero bueno y a propósito que tú tocas el tema los trenes el tren el tren es algo un elemento de ensoñación ¿no es cierto? pero son los trenes de pasajeros pero resulta que ahí pasan puros trenes de carga entonces no sé qué irá a pasar con los trenes si irá a cambiar o no pero estar mirando trenes de carga no lo encuentro en una clase pero bueno eso no lo sabemos ah claro te quiero hacer una consulta ya más técnica cuando yo veo que tú elevas y uno sube esa escalinata que me parece bien le da prestancia digamos a lo mejor ni se necesitan pero tu proyecto si hubiera entrado a nivel plano sería fome digamos le da prestancia subir esa escalinata y luego uno dobla a la izquierda y entra al al auditorium pero el auditorium también es plano ¿ya? porque tú estás de alguna manera buscando ese medio piso que la profesora Claudia observó porque ¿qué pasa si viene el tsunami digamos se llena de agua pero bueno y yo pensé que era buena la idea de subir porque el auditorium podría entrar a lo menos a medio nivel para empezar a bajar pero como tu auditorium está al mismo nivel ¿ya? de la placa donde uno llega arriba entonces y el auditorium está en subida o sea uno tiene que llegar caminando por dos pasillos laterales hasta la primera butaca y después empezar a subir ¿por qué no se aprovechó esta altura para haber bajado un poco el auditorium y empezar a bajar ¿ya? aprovechando esa altura y por consiguiente la pregunta viene ¿qué pasa debajo de los de los de las butacas porque tú llegas a una gran altura no sé si puedes mostrar un corte o no o tú tenías una elevación allí perdón una perspectiva interior y sí yo creo que ahí se va a entender ¿puedo mostrar? bueno aunque la perspectiva se veía mucho mejor la frontal creo que la tiene más abajo bueno ahí está el corte voy a mostrar la perspectiva ya ahí está el corte y ahí está que la gente tiene gran altura ahí está entonces uno tiene que venir caminando entra por las puertas camina por esos pasillos laterales llega adelante y tiene que subir ¿por qué no se aprovechó esa altura que tú tenías para haber llegado a lo menos a medio filo ¿me entiendes tú? y segundo ¿qué pasa debajo de toda esa estructura? lo que pasa es que acá primó en realidad acá primó la idea de tener un espacio multifuncional multifuncional ¿ya? multifuncional en toda la dimensión del espacio ¿ya? porque claro si yo me elevaba perfectamente podía al menos tener una parte que fuera fija y que bajara como es lo típico pero si yo necesitaba o si yo requería todo este espacio la idea de tener esta grada retráctil telescópica era poder ocupar todo este espacio entonces a nivel de piso era la misma placa ¿qué sucede debajo? no sucede nada en el sentido de que es parte de la estructura de estas gradas y obviamente bajo la placa hay estacionamiento entonces todo lo que es el volumen de estacionamiento llevo por lo menos llevo una dotación de 30 y toda esta dotación de estacionamiento es en todo este largo del volumen sí bueno una cuestión de postura yo entiendo que la idea tuya es que todo este encachado se pueda desarmar y usarlo como otra cosa exactamente pero estoy viendo que no sé si eso se construyera no creo que cada semana lo desarmen para que lo vuelvan a armarse una media cuestión o sea es pesado no sé dónde lo dejarán lo arrimarán a un costado no lo sé pero ahí hay un tema con eso pero bueno entiendo digamos es una cuestión de postura de tu querer darle un otro uso posible a ese espacio ya bueno podemos discutirlo en otra ocasión yo creo que debajo se genera un espacio así como en los circos cuando yo era niño iba a los circos yo me metía debajo y caminaba y corría debajo de todo esto encachado de madera digamos entonces eso pasa algo como un poquito parecido no yo no tengo más preguntas porque profesor Lara usted me pone siempre de tercero entonces entonces un par de preguntas ya las hicieron los anteriores colegas pero eso eso Mario en todo caso estas correcciones son un poco para decir algunas pesadeces pero te digo tu proyecto me parece correcto en general muchas gracias gracias Ricardo y la verdad es que yo no hago el orden me llega por acta así que no soy responsable de la ubicación de los profesores en el orden de la comisión solamente aplico como llega el acta pero creo que es por no alfabético entonces si es así siempre usted le va a tocar uno de los últimos profesor sí porque este es el cuarto título y en los cuatro más claramente bueno en honor al tiempo no tenemos disponibilidad para una segunda ronda de preguntas así que damos por finalizado el examen del estudiante y al mismo tiempo finalizamos la transmisión en vivo y agradecemos a todos los seguidores del canal de títulos arquitectura que han estado fielmente sí así de títulos